Hola amigos, hoy el protagonista de mi viñeta, el hombre que ha llamado más mi atención como para dedicarle a un dibujo, que es más de lo que él se merece, es Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, ya sabéis, la mano más rápida de nuestro balonmano, un hombre que destacar una sola cosa de Iñaki es ser injusto con las demás. Pero en realidad esto se podría decir de todo el caso Urdangarín porque todo es una película de Berlanga, todo. Un jugador de balonmano que acaba siendo duque de Palma, monta una institución para robarnos a todos el dinero, presuntamente en secreto, el rey no sabía nada de esto, su mujer no sabía nada de esto, la Casa Real ni lo veía, vamos, iba por allí, eres Iñaki, no, no nos suena tu cara, nadie sabía nada, nunca. Que también te digo, si al final resulta que es declarado culpable, no lo quiera Dios, en qué papel va a quedar la Casa Real, los servicios de inteligencia españoles y en general todo el país, la marca España, si este tío ha podido llevárselo muerto tanto tiempo sin que nadie supiera nada. Pero bueno, la verdad es que Iñaki Urdangarín es un perla importante, fíjate tú si es perla, que llega a destacar dentro de la familia real y ha hecho bueno a Marichalar. O sea, ¿cómo tendría que ser Iñaki para que ahora el tierno bueno sea Marichalar? Bien, pues Iñaki Urdangarín ha ido a declarar y a las preguntas que le hacía el juez y el fiscal, él respondía que no sabía nada. Oiga a usted, ¿no os le suena de algo? No me acuerdo mucho. ¿Cuánto cobró? No lo sé. Estuvo usted en América, una hamburguesa me comí, pero no sé si fue aquí o allí, ha perdido la memoria. Iñaki Urdangarín, fíjate tú. Así que a lo mejor no se le puede imputar porque está malito. Bien, Iñaki Urdangarín y sus cojonazos son los protagonistas, los tres, de la viñeta de los neutrinos de hoy. Paciencia, amigos, paciencia. Gracias.